Ey, yo Ey, yo Ese era el club Que caigas pa' mi casa porque teníamos problemas que arreglar Yo sé que a veces la tentación no va a nadie, esta vez no te vas a quedar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Que conmigo ya no quieras despertar Ese era el club Ey, mamita, ¿sabes el plan? Que caigas pa' mi casa porque teníamos problemas que arreglar Yo sé que a veces la tentación no va a nadie, esta vez no te vas a quedar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Que conmigo ya no quieras despertar Ey, yo ¿Estás creyendo las mentiras que te dicen? No dejes que nuestro amor lo pise No dejes que ganen infelices Ese no era el plan de lo que quise Mami, ¿qué tú dices? ¿Dónde quedaron las historias felices? No me dejes solo con las cicatrices No haré caso nada de lo que utilices Porque lo que dices, mami, es rencor Nada comparado cuando hice que tu piel se arice Yo hacía que tu suerte de la noche por tu cuerpo se delice Hora de ti, baby, yo ya me hice Has oído mi nombre en conversaciones Que estamos subiendo, buscando todo lo que quise Por favor, no me analices Sabes que te quería en mis historias felices Ese era el plan Que caigas pa' mi casa porque hace tiempo que no estamos Yo sé que las relaciones terminan pero tú siempre me vas a buscar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Que conmigo ya no quieras despertar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Que conmigo ya no quieras despertar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Que conmigo ya no quieras despertar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Dímeme, mami, si tú tienes un problema con confesar Dímeme, 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 si tú tienes un problema con confesar